me presento me llamo cesar tadeo profesor de modelo de plastilina profesor de casa de cultura hoy vamos a estar haciendo una figura sencilla facilita como para niños de preescolar a primaria para eso nosotros vamos a hacer un animalito ya vimos cómo se hace un perrito en un vídeo anterior hoy vamos a hacerlo pero vamos a hacer un burrito de caricatura este burrito lo vamos a hacer lo más sencillo posible como el perrito primero empezamos con el cuerpo hacemos un triángulo vamos a hacer la carita vamos a hacer una bolita la pegamos bien pegadita hacemos otra bolita y esta vez la hacemos un poquito alargada esto nos va a servir para hacerle el osiquito o la boca digo yo vamos a estar haciendo un burrito verdad ver si no nos queda como un pato lo que ustedes piensen porque porque es muy difícil imaginarse un burrito de caricatura si no tenemos una imagen a la mano con un estique le hacemos las fosas nasales y hacemos una pequeña marca aquí así luego nos vamos a ir con las orejas para las orejitas vamos a hacer dos rollitos iguales o hacemos uno lo cortamos por mitad los aplanamos y los vamos a poner aquí así recuerden lo que le pasó al perrito cuando estuvo corriendo una la tenía hacia arriba y la otra bien agachada y esta la vamos a poner aquí así como en la plastilina no aguanta para estar con piezas delgadas lo vamos a hacer sentado para las patas traseras hacemos esto aquí así doblamos ya sea en una s en una s o en una zeta en este caso ustedes lo están viendo al de frente la zeta aquí así y en vez de ponerle uñitas nada más le ponemos una marca una línea que atraviesa del lado al lado espero que se vea le ponemos ya en una zona hacemos dos pegamos la derecha pegamos la izquierda o según como ustedes lo estén viendo le vamos a hacer de una vez el rabo una cinta nada más y al final una bolita y esta bolita le sacamos una punta y hacemos las patitas delanteras hacemos dos rollos un poquito gruesos estos los pegamos así como van aquí así y vamos a hacerle los ojos los ojos siempre tienen que usted verlos directamente siempre lo he dicho hacemos primero dos gotitas y las pegamos luego hacemos dos bolitas lo más parecida posible y las pegamos este es un burrito de caricatura espero que lo logren ver estos trabajos se hacen relativamente en corto tiempo y está apto para niños menores de edad de entre unos 5 a 11 años vamos a continuación a hacer una calabaza hoy se acerca ya a día de todos muertos esta calabaza yo la voy a hacer en pura plastilina ustedes pueden hacerla en casa en pasta epóxica utilizando una bolita de unicel y forrandola cuando ya la hayan forrado completamente ustedes van a hacer unas marcas de un extremo al otro estas marcas las vamos a hundir y todas tienen que converger en un centro ya que está aquí así en la parte superior le hacemos un algerito y vamos a ponerle la patita del de la calabaza aquí así ya que lo tengan aquí así nosotros vamos a dibujarle el rostro que queramos yo me voy a un estique más más delgado vamos a ver que encontramos aquí en el en la cajita de los estiques me encontré esta vamos a imaginarnos y vamos a eliminarnos hacemos unas hendiduras hasta donde llegue el unicel ya que es ya que está ya que está hasta donde llegue el unicel de la calabaza ya que lo tenemos aquí así vamos a hacer trabajo de desbaste para eso vamos a estar usando un estique para barro un estique de alambre y le vamos a horadar, horadar quiere decir quitarle todas esas cachitos que tenemos aquí hasta que quede al descubierto el unicel que ustedes tengan ya que lo tenemos aquí así tenemos ya dos formas para meterle luz adentro si es que es en pasta epóxica la primera es abrirle aquí abajo un agujerito en donde ustedes le metan un socket un foco un socket y una extensión y pueden hacer varios espero que se vean cuando se haya secado la pieza de pasta epóxica que es lo que vamos a hacer con este agujerito lo vamos a quitar y esa misma esa misma tapita nos puede servir para poner ya sea una vela obviamente no va a ser una vela muy grande porque quemaríamos toda la pasta de preferencia metanle un socket papás ahí les recomiendo que hagan una extensión un foquito del tamaño que ustedes gusten para sacar el unicel papás tienen que entrar en acción o si son mayores de edad ustedes mismos con un poquito de alcohol de preferencia tiner acrílico ustedes lo van a vertir un centímetro cúbico de tiner y van a esperar a que se derrita o se deshaga y con una un estique o un palito lo van a sacar todo eso y ya quedó nuestra pieza hueca estos son dos trabajos sencillos que ustedes pueden hacer en casa me llevé aproximadamente unos 10-15 minutos eso fue todo por el momento me despido César Tadeo para servirles nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.